SILENTES DE LA SALA DE CONTROL ¡Dimos nada al idiota de la sala de control! ¿Me escuchas? ¡Estás acabado! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Que venga! ¡No, vencer! ¡No, vencer! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Ataque! ¡Rápido! ¡No! 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 He encontrado una llave en un cuerpo. Me he quedado sin medallas. Llámame cuando el comandante esté muerto. ¡No! Están detrás de mí. Tengo que escapar. ¿Qué? Espera, ¿cómo voy a salir de aquí? No hagas cucheros. Volveré cuando necesites que te lleven. ¡No! 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 Voy a meter un fusillo al rojo por el culo. ¡Dale a la vista! ¡No! 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 ¡No!